¿Qué es lo más importante? Y además ganó a Lanter en la primera jornada. Ha sido una buena victoria, creo que jugamos una buena defensa todo el partido desde el principio a fin y eso nos permitió mejorar en ataque. Compartimos muy bien el balón, dominamos la batalla por los rebotes, creo que ha sido un partido muy completo de los que vienen bien mentalmente para la confianza. Es muy importante para nosotros continuar jugando duro cada partido para alcanzar un nivel superior en cada ocasión. Es muy importante para continuar jugando duro cada partido y alcanzar otro nivel cada partido. Delay por tres, ¡oh, es absolutamente on fire!